Estamos conectados ya con un compañero y amigo con el que hace mucho que no nos vemos de la época del Mercado Central, con Alberto Samir, Alberto Diego Carbone, Julio Ricardo y Horacio Frega. Te decimos buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto, muchacho, de hablar con tres amigos históricos de toda la vida. ¿Cómo andan ustedes? Sufriendo, como todos. Como todos estamos en Juan, pero estamos vivos, gracias a Dios, todavía. Un placer enorme saludarte, querido amigo. Igualmente, che, igualmente para mí, hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno. Bien, Frega, bien, querido, bien. Muy bien. La verdad que estoy. Tengo todavía... En la memoria, la enorme tarea que habías hecho en el Mercado Central, abriendo, descentralizando un poco para que pudieras llegar a los cuales más arriesgados. Todo abortado, todo interrumpido, con piedras en el camino, pero sobreviviste a todo, ¿no? Lo malo de todo esto es que se agravó la situación de la intermediación, porque te aseguro de que donde se producen los alimentos a la góndola se multiplican por cuatro, cinco y hasta seis veces. Esto no fue nunca así. Yo vengo, históricamente, de vender la mercadería cuando se ganaba el 20%, el 30%. Resulta que ahora la mercadería se certifica por cuatro o cinco veces. La verdad que ese es el verdadero problema que tenemos. La intermediación a la citaria. Porque vos vas a los lugares donde se produce cualquier tipo de mercadería. Y si tenés la suerte de comprarla ahí, te das cuenta que la compras cuatro veces más barata. Y cinco también. Y esa es la gran distorsión que tenemos, la inflación y todo lo demás. La intermediación. La llegada de estos ocho supermercados fue terrorífico para nosotros. Alberto, todo tiene que ver con la política, porque la economía tiene que ir detrás de la política. Sin una política seria no puede haber una economía seria. ¿Cómo ves hoy la cosa? Yo estaba viendo a mi ley que decía se debe terminar con la obra pública. Y te da ganas de pegarle un sopapo, porque la verdad es ser muy ignorante pensar en eso. ¿Qué país no tiene obra pública? Ahora, yo te pregunto, ¿cómo ves el momento actual? No, mire, yo tengo una vida diferente, ¿no? Del problema que realmente tenemos nosotros, los argentinos. Uno le echan la culpa, como dice mi ley, de la obra pública. Otro a los planes de trabajar. El verdadero problema que tenemos es que somos un país inmensamente rico. Todos los días nuestro país produce fortuna. En petróleo, en minería, en litio, en agricultura, en ganadería. En turismo es extraordinario. Los millones de argentinos, no de argentinos, extranjeros que llegan cada tres o cuatro meses. Extraordinario. Pero toda esa riqueza, desgraciadamente, ya la hemos entregado. Fijate vos, hoy, el litio, el bronce, la plata. ¿Sabés cuánto pagan de regalía los que se lo llevan? El 4,5%. Pero ¿sabés qué? Como si fueran poco robo. Yo me llevo todo lo tuyo y te pago el 4,5%. Pero con una declaración jurada, ¿qué hago yo? O sea que si te pongo el 1%, está todo bien. ¿Qué es el problema que tenemos? Regalamos todas nuestras riquezas. Por una cometa de algún degenerado, algún cipallo que haya firmado. ¿Cómo yo te voy a dar mi riqueza en litio y vos me das el 4,5% de una declaración jurada que haces vos? Por lo menos tiene que ser frist y frist la mercadería. Vos llévatela, pero la mitad es mía. ¿Cómo voy a firmar un convenio que se lleva todo lo nuestro al 4,5%? Cuando Miranda era ministro de Economía de Perón, lo primero que hizo, que por eso se enojó al Sogaray, que era el fundador del origen de la Organización Argentina en la época de Perón, después se hizo antiperonista. Pero Miranda que dijo, los productos de la tierra, minerales, vegetales, animales, son del Estado. no son de los privados. ¿Cuánto tiempo pasó, no? Sí, pero no puede ser. Es verdad lo que en aquel tiempo, pero esto hay que revertirlo. Si no es imposible. Cada vez vamos a tener más pobres y todo. Toda esta riqueza que tenemos, prácticamente, si la regalamos a estos números, no son nuestras. Son de los de afuera. ¿Cómo yo te voy a pagar el 4,5% de una declaración jurada que te hago yo de lo que me llevo? ¡La locura! ¿Quién firmó esto? ¿Qué cipas yo firmó esto? ¿Qué entreguita? ¿Cómo se les voy a permitir? Y bueno, esto es así. Sí, tenemos litio. ¿Qué es lo que tenemos litio? Tenemos el 4,5% de una declaración jurada que seguro te la dibujan después al 1%. ¿Qué? Mentira, no tenemos nada. El litio es el que se la lleva. Petróleo es lo mismo, oro es lo mismo, plata. La pesca se la llevan gratis. El 30% de la agricultura se la llevan. La contrabandean todas. Este es el problema que tenemos. Y no es la obra pública. Y no son la gente que los planes trabajan, que se pagan. Porque estos que manejan todo este tipo de cosas la van para otro lado. No, mirá, que estos no trabajan. No, son vagos. ¿Qué sé yo? Mientras hacen los tontos y se llevan toda la riqueza. Acá hay 5 o 6 grupos económicos que se llevan todo. Se llevan la plata diario en trenes se la llevan. Porque en cambio ya no tienen lugar. Y después, claro, tenemos la pobreza, tenemos la gente desesperada, los tipos que salen a robar, a matar. Y le echamos la culpa a todos esos tipos. Que en pocos tienen la culpa. Pero los verdaderos culpables son los otros, los que nos roban todos los días y que no nos dejan ninguna posibilidad de evolucionar, de progresar. Este es el verdadero problema que tenemos. Y no es la obra pública. Y no es los muchachos que cobran un salario de 30 lucas regaladas para... No, no pasa la cosa por ahí. Pasa por los ladrones que firmaron todos estos convenios para que se les ayude todo lo de afuera. Estos grupos económicos. Nos queda una sola riqueza para ahora. A nosotros. Una sola. Pero que ya Israel ya se quiere meterlo. Que es el riesgo artificial. Con el riesgo artificial nosotros podemos triplicar la producción. Ya Israel está diciendo nosotros que somos expertos en riesgo podemos negociar al 50%. Mentira. Vienen al 50% y después se llevan al 95%. Ya se están pensando las tierras, las mejores tierras del mundo que tenemos acá. Incorporarle el agua que nos sobra a nosotros. vienen ellos en unos caños de plástico que se pueden fabricar muy fácilmente y correrlos ¿para qué necesitamos darle la mitad? Ah, no necesitamos nada que vengan ellos. Que nosotros somos expertos en riesgo artificial. No hace falta. Bueno, de esta manera la última riqueza que nos queda que es nuestra a nuestra tierra si le agregamos riesgo artificial se van a triplicar la producción y las millones de hectáreas que nadie produce nada porque no tienen riesgo. Bueno, entonces las tienen que va también. Y bueno, pero Alberto, todo esto viene desde que se cambió de que todo lo que estaba debajo de la tierra era propiedad del Estado y se pasó a que cada provincia podía manejar lo que había debajo de su suelo y ahí empezaron y ahí empezaron los negociados porque ahí empezaron a hacer los contratos con los extranjeros. Mira, esto comienza de que no hay patriotismo acá. Ese es el problema que tenemos. Son todos sin parios. La mayoría que hacen los convenios y hacen estas cosas y nadie les dice nada y se van contentos, tranquilos. No, acá no hay patriotismo. Nosotros tenemos que juzgar el patriotismo todos los días. No hay que sacar la bandera cuando jugamos un partido de forro. No, tenemos que empezar a profundizar el patriotismo. Nosotros tenemos que poner nuestra bandera todos los días en la puerta de nuestra casa. Todos los alimentos tienen que tener. ¿Cómo hacen los gringos? Permanentemente ponen su bandera en todos lados. No es al cuente que lo hace. Acá no da lo mismo una bandera gringa que la nuestra y no es así la cosa. Qué sé yo. acá hay patriotismo. O vas a Estados Unidos o a cualquier otro país bueno, primero está en ellos. Inclusive, en el mismo aeropuerto donde vos bajás los tipos por acá pasan los americanos por allá pasan los demás. Quiere decir que y le dan una preferencia. ¿Entendés? Están siempre defendiendo lo de uno. Estoy hablando de una pavada. Es eso. No, no es una pavada. Así arrancan ellos. Primero eso. Nosotros no. Acá primero lo de afuera. Muy claro, muy claro mi estimado Alberto y para hacerte una última referencia con respecto al mundo del fútbol estaba señalando la intermediación en el mundo del fútbol es impresionante. Todo el mundo escucha fulano y tal equipo vendió a tal jugador a otro en 40 millones de dólares. La mitad de eso quedó en los intermediarios. De todas las transferencias de fútbol en las que te podés enterar en la Argentina y en el mundo la intermediación se queda con el 50%. se copiaron de los alimentos los alimentos es más todavía cuatro veces más van a comprar los alimentos donde se producen y después lo multiplican por cuatro por cinco en la góndola eso es lo que nos está pasando bueno ahora también llegó al fútbol eso pero bueno tampoco no hay un reconocimiento hacia la gente que ha trabajado tan bien en el fútbol nada al contrario destruimos todo y gracias a quien tenemos esa hija gracias a quien nosotros hemos formado durante 35 años nunca se paró el fútbol gracias a quien tuvimos un tipo que era extraordinario y hay que hacerle un monumento le pusimos el nombre del club estoy hablando de Grondona y sin embargo se lo sacaron y pusieron Messi ponerle Messi a otra cosa pero no saqué esa Grondona Grondona ha sido un dirigente extraordinario extraordinario cuando ellos estaban nosotros teníamos otro predicamento en el mundo sin embargo fíjate rompemos todo que se yo si seguro que van a saltar muchos no que Grondona que estos por supuesto como son las cosas pero ojalá tuviéramos otros Grondona muchas veces que en los 33 34 años que estuvo el presidente en nuestro país se paró todo menos el fútbol yo te lo cuento te lo digo porque lo conozco de la cocina yo fui presidente del Deportivo Morón un cruz del ascenso que no cerraban los números nunca cerrarlos en el cruz del ascenso no cierran los números y en el mucho de categoría fíjate independiente tampoco cierran los números bueno cuando había un problema quien estaba Grondona estaba siempre presente te lo digo yo porque yo la he vivido ¿me entendés? no es que a mí me la contó otro seguro que un tipo que no tuvo ninguna relación que no sabía cómo era el fútbol te va a decir cuál es el otro que Grondona que esto que aquello bueno seguro pero yo te aseguro que ha sido un dirigente extraordinario Julio Grondona bueno yo te agradezco sin embargo viste si si pero es tremendo lo que es mira una vez te cuento te cuento esto de las privatizaciones que se yo que esto que el otro cuando llega el fútbol Macri quería privatizar don Julio tenemos que privatizar el fútbol como en Europa que esto que el otro bueno si me parece muy bien le dijo vamos a a dar la consideración a los presidentes electos que son los que van a decidir bueno hizo su trabajo viste llegaron a la votación levantaron todas las manos que no Grondona levantó las manos que sí le dijo perdimos dice Mauricio lo engrupió como hacemos para recuperar el asadito de los fines de semana Alberto como como hacemos para recuperar el asadito de los fines de semana porque con el precio que está la carne en el país de las vacas es imposible no no te equivoqué los precios de la carne son irresorio en nuestro país en ninguna parte del mundo vale tan barata como acá si no fijate que todos los fines de semana paraguayo boliviano de todos los países limitos uruguayos vienen y se llevan todas nuestras mercaderías acá el problema son los salarios que son miserables en ninguna parte del mundo la gente gana tan poco como acá un salario de un trabajador tiene que ser 1500 dólares los precios de la mercadería son regaladas acá no te equivoqué más allá que se multiplica por 4 la carne tiene un precio regalado acá fijate hoy están los teléfonos fijate lo que vale la carne en cualquier país del mundo en cualquier en el país que menos vale vale 3 veces más que acá en el país la carne y todo en general los alimentos no son caros en nuestro país los salarios son miserables acá todavía persiste la idea de patrón costa que los trabajadores tienen que andar descalzo y no es así la cosa para que el país ande bien porque era la época de los conservadores la gente tiene que ganar bien porque si uno gana bien gasta, compra no le puede pagar un jubilado 200 dólares un jubilado tiene que ganar 1000 dólares lo menos que tiene que ganar que va a comprar no va a comprar dólares después va a comprar comida que se yo y lo que sobra le va a comprar al nieto un juguete y eso mueve todo lo demás si un tipo gana 200 dólares ¿a dónde va? no puede comprar nada ni para comer estamos equivocados el que cree que la gente tiene que ganar nada está equivocado Alberto tenemos que pagarle disculpame tenemos que pagarle tanto ah no no se puede pagar ahora si te aumentan la luz el 3000% lo puede pagar si te aumentan la mercadería el 2000% ahora se puede pagar los salarios ah no los salarios no y si es el mismo costo de algo el salario el salario es un costo más de algo ¿cómo? todo lo demás puede pagar cualquier cosa acá hemos pagado hasta 3000% los servicios y todo es así menos los salarios ahí estamos equivocados nosotros Alberto ¿vas a hacer algo políticamente? ¿vas a apoyar a alguien? yo nunca dejé la política siempre apoyo siempre ayudo siempre ayudo yo creo que en este momento qué sé yo el mejor candidato que tenemos no tengo duda es Daniel Scioli volvemos al mercado central y en la provincia que respita a Kicillof los dos los dos los dos los dos candidatos que tengo que apoyo yo yo apoyo a Kicillof y apoyo a Daniel Scioli me parece que son los dos ¿por qué digo Daniel Scioli? porque nosotros tenemos problemas en la segunda vuelta la segunda vuelta los votos de mi ley si ponemos un candidato puramente cristinista el 100% de los votos se van para el otro lado claro él tendrá 10 puntos mi ley tendrá 10 12 puntos más no tiene para mí no pasa de un dígito pero bueno esos puntos Scioli puede restarle algo le puede restar perdió por un punto Scioli cuando hicimos la campaña acordate ha hecho después ha hecho un trabajo formidable en Brasil se ha preocupado permanentemente por el país ha tenido una buena conducta no tiene ninguna causa penal de nada así que más allá que como es esto las causas penales como son acá cualquiera puede estar en 40 causas penales vos lo sabés bien ¿no? yo tengo una pero ya se terminó y no pasó nada Alberto gracias por estar con nosotros te queremos mucho un abrazo grande viva Perón carajo un gusto chao querido